Ya se conoce el cartel completo de conciertos que conformarán la próxima semana de la música de Guadalajara, que ha organizado la Concejalía de Juventud. Se celebrará entre los sábados 20 y 27 de abril, con ocho actuaciones en directo a celebrar entre el Espacio Tice y el Boro Vallejo. Ocho días de conciertos, de mucho rock, sobre todo mucho rock, heavy metal, hip hop, vamos a tener el espectáculo infantil, el estilo musical de hip hop, de grunge, diez espectáculos musicales, que como viene siendo habitual en la programación de la Concejalía de Juventud, como no, no podía ser menos, hemos contado con el estímulo y con el reconocimiento de los jóvenes de Guadalajara hacia esta Semana de la Música, que han querido colaborar muy activamente y nos han enviado a través de sms, whatsapp o a través del correo electrónico sus gustos musicales y muchos de ellos están reflejados en esta Semana de la Música. La Semana comienza el sábado 20 con un festival de grupos locales, los finalistas del LOG y la actuación como grupo estrella de Hamlet. Será en el Espacio Tice, con las entradas a 10 euros, venta anticipada y a 12 euros en taquilla. El domingo 21 actúa también en el Tice, el líder del grupo La Excepción, el conocido como Langley. Las entradas para este concierto de hip hop también a 10 euros anticipada y 12 en taquilla. El martes 23 el Tice acoge un nuevo concierto de grupos locales, con la actuación de los algarreños Turmalet, Dom y Fiura. Y la entrada esta vez es gratuita. Para el miércoles 24 el protagonismo se le cede al grupo Los Coronas, Country Rock también en el Espacio Tice, con las entradas a 10 euros anticipada y 12 en taquilla. El jueves 25 llega el concierto Estrella del Cartel, Los británicos Ocean Colorescent, tomarán el escenario del Boroballejo, con las entradas 10 euros anticipada y 15 en taquilla. Es una banda británica formada en Birmingham a principios de los 90 y que sus principios no fueron fáciles hasta que con la llegada del Brit Pop en 1995 y tras escuchar una maqueta Noel Gallagher los invitó a tocar con Oasis en el Tour de Otoño del 95. Después llegó la consagración en 1997 y los vamos a tener en esta Semana de la Música en Guadalajara y como decía, a buen seguro se van a convertir en la gran estrella del cartel de esta Semana de la Música 2013. Para el viernes 26 de abril, la cita es con los catalanes y Doní. Tocarán en el Espacio Tice y las entradas a 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Finalmente el sábado 27 hay una doble propuesta. En el Espacio Tice actuará Bebé. En gira presentando su último disco. Las entradas también cuestan 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Mientras, por la tarde, en el Boro Vallejo, se presenta un musical infantil, La Cenicienta. La Semana de la Música se completa con una jornada dedicada al cine. El lunes 22 con la proyección de dos documentales en el Tice, Back and Forth, del grupo Foo Fighters, y Don't Look Back, dirigido por Bob Dylan. Asimismo, durante toda la semana se expondrá en el Tice una muestra de fotografías de rock del prestigioso artista Javier Bragado. Las entradas para todos los conciertos ya están a la venta a través de internet en las direcciones www.malvadas.com y www.concertados.com, así como en la taquilla del Teatro Boro Vallejo, en el horario habitual.